de Edmundo Jacobo a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo General del INE. Nos enviaron un par de oficios que no dan cuenta sino de los puntos resolutivos. El consejero presidente hace referencia a algunos de sus contenidos, pero no tenemos en nuestra mano cuál es esta resolución. El cinismo, entre aplausos y elogios de Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, recibió a Edmundo Jacobo, quien regresó al órgano electoral como presidente ejecutivo. Al respecto, Eurípides Flores, representante de Morena ante el INE, se lanzó la yugular y acusó que Jacobo solo regresa a cobrar su cheque porque la Secretaría Ejecutiva que dejó no es la misma, ya que el plan B es la ley vigente y se debe cumplir. Así de fuerte, le respondió el representante de Morena ante el INE. Es evidente cuál es la intención de esta sesión del Consejo General del INE. Es la intención del consejero presidente Lorenzo Córdoba que se evidencia por lo desasiado del proceso para convocar a la misma. Hasta el momento, esta representación no cuenta con la resolución que supuestamente se está rindiendo el informe de la restitución de Edmundo Jacobo a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo General del INE. Nos enviaron un par de oficios que no dan cuenta sino de los puntos resolutivos. El consejero presidente hace referencia a algunos de sus contenidos, pero no tenemos en nuestra mano cuál es esta resolución. Y por supuesto, ahora van a salir con que ahí está, que ya la recibieron, pero ¿qué demuestra esta situación? Que se estaban apresurando porque se quería montar una escena. Esa es la escena que quieren transmitir, decirle a la gente. Una escena en la que los privilegios se defienden, en la que los privilegios se mantienen, en la que el ánimo de transformación y de hacer valer la máxima de que no puede hablar INE rico con pueblo pobre, está sujeta a la voluntad de una mafia. Esa es la escena que quieren montar el día de hoy. Así de fuerte, así de claro, le contesta Eurípides a los fachosos de Lorenzo Córdoba y de Jacobo, quien lastimosamente grita victoria, Edmundo Jacobo, es despreciable y demuestra la soberbia de la mafia electoral y el desapego de los jueces con el sentido de justicia. La buena noticia es que faltan 21 días para que Lorenzo Córdoba deje de ser consejero del INE y de esta manera que ya por fin diga cuál es la cifra millonaria y qué se llevará de liquidación. Pero obviamente Lencho Córdoba no lo hará público. ¿Por qué? Porque no quiere exhibir lo que realmente se está llevando del pueblo mexicano. Así, hoy la mafia electoral presente en nuestro México, que por cierto le recuerdo a usted, siguen haciendo de las suyas, buscando tener a sus anchas al órgano electoral que nos cuesta millones de pesos a los mexicanos. Suscríbete y dale like.